Agentes de la Procuraduría General de la República obtuvieron la orden de cateo y pudieron ingresar a la casa donde se presume operaba un narco laboratorio. Personal de criminalística de la PGR realiza un análisis de los químicos localizados. El inmueble asegurado se ubica en el fraccionamiento Las Palmas de la Delegación La Mesa sobre la avenida de las Ferias.